Seguimos presentando colecciones de temporada en Simplemente Corrientes. Con un sello muy particular en el que se conjugan todos los estilos, se presentan las tendencias de Rafinata, un espacio de moda que tiene como responsables a Mabel Bernardes y Agustina Keirel. El blazer, en todos los diseños, es uno de los ítems imprescindibles de la temporada. Entallado con estampas de flores de buen efecto visual, en textura de gabardina con spandex, así lo desfila Luna Bernardes. Lleva debajo un vestido negro de punto de líneas muy sentadoras. Vemos a Mabel luciendo un vestido muy femenino confeccionado en gaza, con estampas de reptil en tonalidades que oscilan entre beige y marrón. Es un diseño ideal para quien acompaña a un egresado. Elegante, moderno y que lo podrá usar en otra oportunidad. Accesorios dorados y carterita de cocuero completan la pasada. Los soleros se imponen, y si son largos, mejor. El que le mostramos es de Fibrana, con detalles de puntillas y entre dos, y transmite mucha frescura. Rojos, verdes y naturales coquetean en estampas de flores. La original gargantilla le da un touch de exclusividad. En la vista final, el siempre vigente negro, en un vestido que conjuga elegancia y femineidad a su paso. Textura de punto en un tramado muy fino con alforzas y transparencias, y encaje de algodón para la torerita. La gargantilla de perlas es el accesorio que mejor le queda a este diseño. Le recordamos que la colección de fiesta tiene 25% de descuento por pago de contado y seis cuotas sin interés con todas las tarjetas. La colección de temporada, 20% de bonificación por pago en efectivo y tres cuotas utilizando los plásticos.